Exactamente, oigan, y quienes también demostraron pues el profundo respeto y admiración que sienten por Maribel Guardia fueron sus compañeros de la obra Laguna y en mi barrio, vea. ¿Es usted? ¿Solteo? Así es, el amor nunca tocó a mi puerta. Nunca está bien, ¿para qué el amor? Porque la portamos, de vez en cuando, una también debe de tocarla. Tras el regreso de Maribel Guardia a las funciones de la puesta en escena Lagunilla y mi barrio, compañeros y amigos la arroparon en escena. Enfrentan el duelo de la muerte de Julián Figueroa. Yo no había hablado con ella, pero es mi vecina de Camarino, y entramos Lizardo, Osvaldo Salinas y yo, y la abrazamos. Estamos, ella muy entera, muy como es, ¿no? Con mucha luz, o por lo menos intentándolo, ¿sabes? Y bueno, nada, el momento que se abre la cortina de donde ella está en la tortería fue una cosa brutal, ¿no? El público, sí, se puso de pie. Y creo que, bueno, lo esperábamos, esperábamos que eso sucediera, porque en México así somos, somos muy solidarios. Y la verdad es que el amor que ella se ha ganado, está ahí. Dio cátedra de fortaleza y entrega. Ya cuando subimos a escena, antes de que entrara, la abracé y le dije, tú sabes lo mucho que te amo, que te admiro, que te respeto. Y no hay más que decirle, ¿me entiendes? O sea, vela trabajar fue así, brutal para nosotros. Yo creo que fue fuerte. Pero mírala, ahí está, y es un roble, y es quien es por esa luz que tiene, y son de las personas que se sobreponen. Sin embargo, si hubo momentos complicados para la actriz, el dolor se hacía presente. Muy concentrada, como una guerrera que es, y solo hasta el final se vio un poquito de debilidad. Ella es muy luchona. Perder un hijo es una cosa, yo no creo que haya dolor más grande que esa, entonces yo creo que ella lo está haciendo muy bien. Y también vuelve a trabajar, que esto también enriquece el alma, es arte. Terapeuta, sí, casi todo el arte es terapéutico, ¿no? Y para venir a trabajar en estas circunstancias, pues demuestra muchas cosas, ¿no? El amor que ha recibido ha sido ancla para enfrentar su realidad. El show debe continuar. Emotiva, alegre de tenerla aparentemente tranquila en su terreno, disfrutando los aplausos de la gente, estuvieron casi dos minutos aplaudiéndole en la primera salida, pero la verdad muy emotiva. Y bueno, además ya ven que es muy guadalupana también, entonces ahí en el teatro tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe y algunos de sus compañeros pues narraban también que ella, después de todas estas emociones, pues se había ido a acercarse a esta imagen de la Virgen, a rezar, a agradecer también. Y estos momentos de fe, que ya lo habíamos dicho, pues a ella le han ayudado a, de cierta forma, encontrar una, sí, pues, una paz, ¿no? Para decir, Dios, de hecho, me dio este hijo y Dios sabe cuándo se lo lleva. Exactamente. Esa frase, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, o sea, con esa frase me quedó. Oye, ¿y qué magia también tiene el teatro para ver la interesa, la fortaleza de una Maribel, el ver cómo sale adelante en una obra que todo el tiempo es hacer reír y que tienes que llevar el timing y bailar, el tiempo y bailar y hacer todo por entretener al público? Y si al final yo veía un video donde le aplaude la gente, los compañeros que están en la obra, deciden hacerse varios pasos hacia atrás para que sea ella la que está al frente, recibe este aplauso, bajan las cortinas y cuando está bajando la cortina, se ve cómo llega un momento que yo supongo ha de ser un momento de ruptura porque se ve caminar rápido a Maribel Guardia, entonces... Que es ahí donde se echa a correr para ir a esta imagen de la virgen. Ah, ok. Es donde ella corre en este momento y también no la dejaba hablar el público cuando la primera vez que sale a escena por la cantidad de ovación y aplausos y los compañeros que iban a seguir con la escena se sumaron al aplauso. Claro. No había mucho que hacer. Besotes, Maribel. Y esto es comedia, imagínate lo difícil que es para Maribel hacer reír a la gente, aunque ella no es cómica, pero las situaciones sí son cómicas, entonces el cómico lo que tienen que hacer es escuchar al público, cuando empieza a bajar el aplauso es cuando entra, es el cue para entrar ellos, entonces si no disminuían los aplausos era sumamente complicado para el elenco y para la ciudad de Maribel Guardia esta obra.